Buéqué, buéqué, buéqué. ¡Ah pues sí! ¡Ah pues sí! Pero yo tengo que poder hacer el freestyle... ¡Está paquiao chao! ¡Sí! ¡Rompa caray! ¡Rompe caray! ¡Lle me trigo, le me trigo, ¡Lle me trigo, tapo me trigo! ¡Rompe caray! ¡Eos duelsos, ¡Eos duelsos caray! ¡Oh, no! ¡Qué porca! ¡Támelas! ¡Amores sí! ¡Amores sí! ¡Avemos papas, amores!